Estamos de vuelta en FIFA 17 y hoy quiero compartir con ustedes algo que me pasó este fin de semana Y quiero saber cuál es la opinión Resulta que estaba jugando a FUT Champions, ya todos lo conocemos, son 40 partidos Y los tenemos que jugar entre el viernes y entre el domingo Que sinceramente termina uno loco jugando esos partidos Ese es mi equipo, por ahí tenemos a Gaia, Carrasco, Gameiro, Morata, Casemiro, Williams, Barane, Fidal, Siriu En fin, un equipo malo, muy malo para jugar a FUT Champions Este fin de semana tocaba crear una plantilla con jugadores de la Liga Santander y jugadores de la Bundesliga Yo creé una plantilla de la Santander y otra de la Bundes para no gastar tantas formas físicas Y las moneditas que fuera ganando pues irlas guardando, por eso me quedo un equipo tan malito Pero ese no es el caso, mi equipo era este con el cual iba a jugar en ese partido Y pues bueno, yo normal, sinceramente ya no me preocupo mucho como por pelear Yo ya en ese momento trato es más bien de disfrutar el videojuego Y de no coger el juego así como tan serio porque me resulto estresando bastante Y no quiero dañar más controles Resulta que me encontró esta hermosa plantilla Equipazo de locos, una plantilla bastante cara Póngale por ahí 4 millones de monedas, si no estoy mal En el cual tiene a Neymar, tiene a Gareth Bale, tiene a Gretman, tiene a Isco, tiene a Iniesta Tiene a Modric, Marcelo, Barane, Pepe, Carvajal Y si no estoy mal ese señor es Oblak, el portero Desde el primer momento que la vi yo dije Este partido va a tocar pelearlo, sufrirlo Pero vamos a demostrarle que somos capaces de ganar con un equipo Que no vale mucho A un equipo que vale bastante Hora de saber si mi hermoso equipo puede contra ese equipo tan brutal Así que nos vamos con todas estas imágenes que están viendo Las tuve que grabar con el botón del play Porque en ese momento no tenía la capturadora Así que empezamos con todas a tratar de meter gol Pero pues nos frenan de una Primer minuto y ya la pausa Ese maná que estaba jugando En fin, despausa, se va con Neymar, manda Ojo, ojo, que ya empieza a llegar El minuto 21 Vuelve con la misma Iniesta por un poquito casi Y me la clava Pero me pone a pensar Gente con esos equipazos Y por qué juegan solo a echar centro Me parece que son como un poco bobos No aprovechan sus jugadores Porque, men Acá en el Ultimate Team se siente bastante la diferencia de jugadores Si son caros o no son caros No sé Pero hay una diferencia abismal En fin, vamos con toda Por acá nos hicieron una falta La echamos Cabezazo Llega, no llega Me queda Le pega Rebote Le vuelve a pegar Y pasó muy, muy, muy cerquita Se veía más cerca de la primera toma Que de acá Acá sí pasó más o menos a unos Dos No mentiras A un metro Pero igual no pasó tan pegadita al palo Como se veía desde la otra toma Casemiro estaba calentando Vuelve la misma bobada Yo no sé ahí Neymar como la gana Llega el man La centra Es que solo sabía hacer esto No sé Pero ya van a ver A lo que Les quiero contar el día de hoy Y es que El handicap Me estaba compa Me ando en este partido O O qué Primero Se ve que el man Tampoco es que sea De los más calidosos Si se sabe mover Pero Por tener tan buenas figuras Creo que se les olvida un poco A jugar Y empiezan a jugar A la guachapanda A pegarle de todos lados A hacer A echar centros Y hacer Todo Ese montón De cosas Ahí lo teníamos Segundo Palazo Del man Miren que no había cortado Ese video Y seguimos Minuto 44 Se va Williams La hecha Y soy tan descarado Que hoy se lo celebro A la cámara O sea le digo Mira estúpido Acabas de hacer Un autogol Y te lo estoy celebrando En la cara Y el arquero No sé Esa reacción de portero Así como de Matrix De mariquita Que no la entiendo Acá estaba empezando a pensar Mierda El handicap Me estaba ayudando En este partido O qué Porque es que El man Le ha pegado Varias veces Ha pegado en el palo Dos veces Y miren esto El man le había pegado Cinco veces Dos a puerta Ahí estaba Y yo Le había pegado Dos veces Y un gol Y el uno Obviamente no contó Porque Porque paga otro gol Y acá Se viene Un fuera de juego El fuera de juego Si lo vamos a discutir Porque la máquina Es muy correcta Ahí está Fuera de juego No peleen Y no digan Si Jeskar Te estaba acompañando El handicap Yo opino O yo 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 Que es al que le pasó Esta bobada Que en el primer tiempo El handicap Si me estaba acompañando Men Esos dos palazos No sé Ayudaron bastante Y aparte de eso Ese autogol Más que me ayudó Yo digo que El primer tiempo Me ayudó El handicap Y eso es lo que Ustedes Quiero que ustedes Me digan Me ayudó El handicap Estaba de mi parte O fue porque Yo en si Supe jugar el partido Como les dije Me parece Que el primer tiempo Ayudó El handicap Y no lo voy a negar Me ayudó Porque me ayudó Pero en el segundo Creo que Si se meritó Igual todavía No saben Cómo va a quedar El partido Miren esto Ya acá El partido Se tornaba De ida a vuelta Yo llegaba Casi hasta el arco El man No era capaz Me la quitaba El man volvía Y luego yo Por acá El más lento Mete esa carrera No son capaces De alcanzarlo Y es que Imagínense Este cochinadita De equipo Ganándole a ese equipo Grande Ya en ese segundo tiempo Yo digo Que no me estaba Ayudando El handicap En el primero Si Pero ahí pudieron Ver los pases Los toques Y todo eso Y a tangan Amén Gol Gol Que quede claro Que lo que yo pienso Que es en el primer tiempo Me estaba ayudando El handicap Y en el segundo Ya todo Estaba bien Y estábamos jugando Bastante bien Acá el man La pausa Y yo digo Mierda Este man se va a salir Que pesar El handicap Miró otra vez la tabla Y hay que mirar Que tampoco Como que me estaban Contando los tiros A puerta O que Pero estadísticamente El man si le había pegado Muchas más veces Y no le había entrado Mientras que yo llegué Y fue un autogol Y llegué otra vez Gol Hace un cambio Isco Por Müller Por Müller Por Isco El man dijo Con esto Destrozo a este pelado Y Que no me jodan Más con bobadas Se viene De nuevo La misma bobada Corriendo con Imar Por una punta Lo debería aprovechar De otra manera No llega Es que No se men Porque Cuando tienen buenos jugadores Solo juegan a correr Y Ya No aprovechan Sus Jugadorazos Ahora miren Esta cosa Gameiro Como lo dije Es el más lento Miren Marcelo Que cada vez lo Alcanzando más y más Va saliendo Un arquero Lo ha hecho Él hubiera clavado Si que medio salió El arquero Y yo dije No pues Esto tiene que ser Gol De Vaselina Tenemos Ahí a Falcao Metido en la cabeza Con el golazo El man ya no sabía Que hacer Le pegaba De todos lados Por eso también Contaban varios tiros De él Porque le pegaba De todos lados Mira eso Viene acá Volvemos a jugarla Este loco Casi Nos jodió La vida Pase Pase Así es que se debe jugar Gol de Müller Minuto 85 Yo dije Mierda Este me ha empatado Vamos a ir a penaltis Y Yo le tengo que ganar A este equipo Aragán Mi equipo es malo Pero le tengo que ganar A este Muy bien Nos ponemos las pilas Adelante Carrasco Para Morata Morata que da una vuelta Se la manda a Carrasco Carrasco que es bien lento Más bien me volví también Y empezamos El toque toque Hay un poco de suerte Casemiro Casemiro Se devuelve también Porque es muy lento El pasesote Pega Rebote Y Minuto 90 3 a 1 Casemiro de nuevo Un gol bonito Para una celebración Bonita Miren esto O sea El pedazo De Marcelo Volvió a interferir Ahí en En el Trayecto De la pelota Y Le quedó más difícil Al protero Para taparlo Y yo ya me sentía Demasiado bien Minuto 90 Se acabó Se acabó el partido Y que tienen para decir O sea A mi me pareció Demasiado gracioso Por el primer tiempo Porque yo si digo Mierda Eso es Handicap Palo Palo Bonito Palo No le entra Luego El gol mío Es por autogol Increíble La verdad Así que Quiero que Ustedes me dejen En los comentarios Que opinan El handicap Estaba a mi favor Como lo digo En el primero Miren que en el segundo Jugué bastante bien Y saqué Un buen resultado Ahí haciendo Dos goles Igual Yo sé que 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 la máquina Haya hecho Un autogol Duele Y le baja uno Mucho el ánimo Pero yo no creo Que por eso Hayamos ganado En fin El día de hoy Mire mire Ahí llegamos Y Igualamos más o menos Los tiros Todo oposición Así que por ese lado No hay que pelear Señores El día de hoy Me siento bien Primera vez Que siento que El handicap Me ayuda un poquito Cuídense mucho En los comentarios Todo lo que quieran Y nos vemos En el próximo video Suerte No hay que ver No hay que ver